La Red Periodismo Informa NotiTweet Desde las redes sociales en Twitter, en Youtube Observemos por qué Guillermo Ochoa es un portero de clase mundial ¿Para dónde Guillermo Ochoa? Ese es Guillermo Ochoa, un portero de clase mundial Observemos nuevamente que para dónde Guillermo Ochoa El mejor portero mexicano y único en el extranjero, Guillermo Ochoa